Muy buena noche, gracias por la invitación, Javier. Muchas gracias por acompañaros, es siempre un placer. La verdad es que la comunidad internacional ha coincidido en destacar el milagro taiwanés. ¿Cómo es posible que estando tan cerca del foco, el origen de la pandemia, como es la República Popular China, sin embargo, Taiwán haya conseguido mantener unos índices tan bajos y una incidencia menor sanitariamente y de protección económica? Sí, con mucho gusto para contestar. Primero, acabo de mencionar, hasta hoy día contamos con 527 casos registrados, de los cuales 7 fallecidos. Y hasta ahora, podemos decir que en Taiwán, digamos, casi total normalidad en actividades cotidianas. No hay confinamiento de la población, ni cierres de empresas, comercio o negocios. ¡Qué envidia! Porque aquí en España ya ve lo que está pasando. Y la clase de colegios y universidades, no se han, digamos, no se han cerrado, sigue funcionando. No se han cerrado, siempre funcionando. Y nuestro crecimiento económico también es un crecimiento económico positivo. Y yo puedo compartir, ¿no? Porque según, digamos, la cifra del primer semestre, ¿no? O sea, nuestro crecimiento económico es 0,57, 78%. Quiere decir, un crecimiento económico positivo, aunque no sea poco, solamente 0,78. Pero entre los cuatro, digamos, tigres asiáticos, quiere decir, Corea, Singapur, Hong Kong y Taiwán, somos el único hasta ahora, ¿no? O sea, el único país con tanto con crecimiento económico positivo. Y la prevención, según el Banco Asiático de Desarrollo, ha pronosticado para el año 2020, en Taiwán podemos tener un crecimiento económico, digamos, según ese Banco, la previsión es 1,56%. Quiere decir positivo, positivo. Uno, digamos, entre los cuatro, tigres asiáticos, el mejor y el único positivo. Y acabo de mencionar, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es la clave? Ahí está. Vamos a ver. Esos datos son excelentes. Sí, por eso. Incidencia sanitaria mínima, mortalidad ínfima y crecimiento económico. Positivo. Sin paralizar la población, sin confinar. Cuéntame, ¿cuál es el secreto? ¿Cuáles son las claves? ¿Qué podemos aprender los españoles? Yo puedo, digamos, resumir en cinco claves. Primera, experiencia. Porque no sea en el año 2003, allá en Taiwán sufrimos, digamos, por la epidemia SARS. Por eso, esa experiencia, en aquel momento murieron más personas que ahora. Porque, según mi conocimiento, en aquel momento, durante los cuatro meses de contagio de SARS en el año 2003, en aquel momento, en Taiwán fallecieron 84 personas. Y, digamos, ahora, digamos, no sé, desde el principio de este año hasta octubre, solamente fallecieron siete personas. Quiere decir, esa experiencia nos sirve mucho. Y, segundo, es, digamos, rapidez de respuesta. Quiere decir, a escuchar, allá en China, ya, digamos, había, no sé, casos contagiosos, digamos, no sé, entre humanos. Enseguida, controlamos las fronteras. Quiere decir, cerramos las fronteras y no dejamos a los casos, digamos, sospechazos para entrar en la frontera de Taiwán. Esa es rapidez de respuesta. Y la tercera clave es la aplicación de la tecnología moderna. Porque, después, digamos, no sé, digamos, el gobierno, enseguida, creó una dictada. Y, a través de esa dictada, para, digamos, no sé, detectar los casos sospechosos. Y, también, digamos, no sé, utilizamos la tecnología moderna para controlar las cuarentenas individuales. Y la cuarta es transparencia. Que es el gobierno, digamos, no sé, cualquier medidas el gobierno va a tomar. Entonces, tiene que informar al pueblo enseguida para que el pueblo sepa que ahora qué medidas vamos a tomar y el pueblo, no sé, ya, ya va, digamos, recibir esta información enseguida. La última clave para mí es el pilar de todas las claves es la cooperación ciudadana. Porque el pueblo, digamos, no sé, en Taiwán, no sé, acepta con eficacia, con eficacia, las medidas que van a tomar, digamos, no sé, que va a tomar el gobierno. Por ejemplo, no sé, el uso de mascarilla. Lávaro de manos y distancia social y aforo reducido. Yo siempre digo, no sé, en Taiwán tenemos mucha suerte. Porque en Taiwán el uso de mascarilla es un uso, digamos, es un hábito. Porque antes de esta pandemia en Taiwán, digamos, el uso de mascarilla ya es para evitar polución, contaminación. Pero después, con la pandemia, entonces, justo también para evitar coronavirus, COVID-19. Por eso, eso quiere decir, en Taiwán tenemos mucha suerte. Pero una cosa yo quería resaltar es, los taiwaneses, hemos sabido poner en la balanza libertades individuales y seguridad sanitaria. Inclinándonos hacia esta última, que es seguridad sanitaria. Porque a largo plazo, el resultado final iba a ser favorable para todos. Por eso yo siempre digo que estoy orgulloso. Y también, digamos, no sé, tenemos mucha suerte. Por eso, ese modelo de Taiwán, ¿por qué podemos conseguir como un modelo de Taiwán? Es todo basado en sistema democrático. Y queremos combatir con todos los países, sobre todo con España. Donde yo vivo aquí y yo amo mucho. Pues felicidades, le damos la enhorabuena. Ya se han fijado ustedes, el respeto a las libertades y además 5 puntos, 5 claves. Que resulta que aquí en España no son de aplicación. Experiencia, rapidez, aplicación de tecnología, transparencia y colaboración ciudadana. En España la única que ha funcionado ha sido la última, colaboración ciudadana. Porque ni experiencia del gobierno, ni rapidez al tomar decisiones, ni aplicación de tecnología y muchísimo menos transparencia. Tenemos mucho que aprender de Taiwán. Señor embajador, ¿cómo es posible que con el modelo sanitario tan avanzado y eficiente que tienen ustedes, no formen parte de la Organización Mundial de la Salud y de otras organizaciones internacionales? ¿Cómo es posible? Lamentablemente así es. Pero seguimos buscando una participación significativa en las organizaciones internacionales. Tales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Aviación Civil Internacional y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la propia Organización de Naciones Unidas. Y yo siempre digo como nos impide, nos impide por la presión de China, entonces no podemos, no podemos, digamos, participar en las organizaciones internacionales. Una gran lástima, pero nuestra participación en las organizaciones mundiales nos garantizaría una mayor contribución y nos garantizaría, digamos, poder recibir información completa, sobre todo en la OMS. Porque eso es importante, porque una organización, digamos, no sea, mundial de salud no puede dejar a nadie atrás. Quiere decir, somos un, digamos, no sea, como una vía global. Todos los países tienen que ser miembros para compartir las informaciones directas y para evitar, digamos, no sea, existir un acujero. Por eso nosotros siempre queremos participar. Pero una cosa también importante, participar en las organizaciones mundiales, no solamente recibir información completa, también para aportar nuestra contribución, porque tenemos dos lemas, Taiwán puede ayudar y Taiwán está ayudando. Y yo quiero explicar un poco, digamos, ahora estamos haciendo Taiwán, que es desde el primero de enero hasta finales de agosto. Taiwán ha enviado numeroso y variado materia sanitaria al exterior y entre ellos 54 millones de mascarillas quirúrgicas repartidas en 88 países, una donación importante, sobre todo para los países, digamos, o sea, son, digamos, están afectados más gravemente. Y entre ellos medio millón para España, sobre todo para el personal sanitario de España, porque para mí ellos como primera línea de combate contra COVID-19, muy importante. Por eso en aquel momento, más o menos a mediados de abril, yo hice una nota tanto a la ministra de Asuntos Exteriores como al ministro de Sanidad de España para informarles, Taiwán, ya estamos haciendo, ya hemos hecho esta donación, medio millón de, digamos, mascarillas sanitarias a España, si es posible, personal sanitario que usen, digamos, o sea, con la primera prioridad. Embajador Liu, como usted sabe, el próximo lunes 12 de octubre es la fiesta nacional de España, pero mañana, 10 de octubre, es la fiesta nacional de Taiwán. Bien, celebro que coincidamos en un mismo fin de semana festivo los dos países. En su fiesta nacional, ¿cuál es el mensaje que Taiwán quiere lanzar al mundo? Sí, yo creo que no, o sea, yo quería mostrar al mundo, no, o sea, queremos mostrar al mundo nuestro firme compromiso con la libertad, la democracia y los derechos humanos, quiere decir, los valores universales. Y este año, en enero, celebramos, digamos, elecciones presidenciales, este año, digamos, enero de 2020, con un 75% de participación, quiere decir, un poco más de 14 millones de votantes, y nuestra presidenta Tsai Ing-wen fue reelegida, y para su segundo mandato, y consiguió, digamos, más de 8 millones 170 votos, por encima del 57% de total. Y yo siempre digo que, o sea, lo hicimos pese a la intimidación de China, porque China, ahora, o sea, con su pretensión hegemónica, quiere, digamos, poner su voluntad y remodelar el orden internacional, digamos, o sea, en este mundo. Y Taiwán, muy posiblemente, va a ser su próximo objetivo, pero siempre China, lo que China está haciendo es dañar la paz y la estabilidad en la región, y obstruir la participación de Taiwán en la comunidad internacional. Pero, una cosa importante, aunque con las amenazas, pero la solidaridad entre el pueblo taiwanés y, digamos, el pueblo taiwanés, ya, aunque bajo las amenazas, hemos, digamos, fortalecido nuestra determinación para salvaguardar nuestra, digamos, libertad y democracia. Y una cosa importante, la semana pasada, una encuesta de una revista muy importante allá en Taiwán, ha publicado una encuesta, porque aquí dice que no sea, más de 66 de los taiwanés rechazan las amenazas de China y tienen una actitud hostil a China. Quiere decir, tantas amenazas, tantas intimidaciones, ¿y para qué? Con España no tienen relación hostil, así que cuéntenos, ¿qué tal han sido las relaciones comerciales este último año entre Taiwán y España? Yo, con mucho gusto, porque no sea, yo siempre digo que no sea, con España estamos haciendo todo lo posible para mejorar las relaciones sustanciales entre, digamos, ambos países. Y una cosa yo quería resaltar es el porumen comercial. Porumen comercial del año pasado, quiere decir, del año 2019, en total es 1.962 millones de dólares estadounidenses. Quiere decir, Taiwán exportó a España 1.194 millones de dólares y Taiwán importó de España 768 millones de dólares estadounidenses. Pero una cosa importante que quiero, digamos, dar especial relevancia al sector agroalimentario de España. Porque, no sé, allá en Taiwán tres productos estrella de España son carne de cerdo, acero de oliva y vinos. Y aquí tengo una cifra interesante. España ahora es el país número dos en el ranking mundial de exportación de carne de cerdo y acero de oliva a Taiwán. Y número cinco en exportación de vinos a Taiwán. Pero yo estoy seguro, yo estoy convencido, todavía queda un hambre o margen de mejora. Quiere decir, vamos a trabajar juntos y luego vamos a aumentar más el intercambio comercial. Un último detalle, embajador Liu, ¿cómo tienen pensado celebrar este año su Día Nacional aquí en España? Javier, una lástima, porque, no sé, por la complicada situación sanitaria y no podemos celebrar, digamos, una recepción como en todos los años anteriores en un hotel, digamos, importante aquí en Madrid. Y este año, por la pandemia nos impide, por eso no podemos tener celebración presencial. Pero vamos a tener, digamos, un acto virtual, porque, no sé, ¿qué es mañana? Mañana es el día 10 de octubre, es el Día Nacional de la República de China, Taiwán. Y mañana a las 11 de la mañana me dirigiré un discurso, unas palabras a los amigos españoles y a los residentes taiwaneses, digamos, en España. Y luego vamos, digamos, en directo, a ser en directo, online. Y a través de nuestra página, de nuestro Facebook, Taiwán en España. Y esperamos la participación de todos los amigos de este programa para poder compartir con ustedes y nosotros juntos para compartir un feliz Día Nacional. Le deseamos un feliz Día Nacional. Muchas gracias, Javier. Don José María, enhorabuena, cada vez habla mejor español, ¿eh? Estoy intentando. Don José María Liu, el director de la Oficina Económica y Cultural de Taiwán en España, el embajador de Taipei en nuestro país. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación, siempre. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Feliz Día Nacional. Igualmente, y también feliz Día Nacional para España.